Sueño de una noche de verano, a venir de dormir yo vi. Los hombres del Viet son tan hermosos cuando mueren. El agua del río, lamiendo sus piernas, hacía más exuar su ruido. Luego vinieron las grandes lluvias buscando la vagina hambrienta a la selva y todo lo borraron. Que os son los labios la sed de la batalla para nada, como baba que cae de la boca sin cerebro. Hoy que en lecho, sin árboles ni hojas, con tu lengua de sojas el árbol de mi sexo, y cae toda la noche el semen como lluvia, y cae toda la noche el semen como lluvia. Dime besando suavemente el túnel de mi ano, cual aneconda con me marca los ritmos de la vida. Dime que era, que es, que es un cadáver.